¿Pampita volverá al bailando? ¿Pampita volverá al bailando? Marcelo Tinelli habló al respecto Desde que un torbellino de problemas arrasó con Pampita no se sabe nada de ella. Hay miles de rumores, pero nada se confirma. Ni el fin de su relación con Pico Mónaco, ni qué pasará con su antiguo programa, ¿habrá juicio? Ni si participará del Bailando 2018. También se habían esparcido versiones sobre su participación como miembro del jurado del show de Marcelo Tinelli. Pero, como dijimos anteriormente, nada estaba confirmado. . Hasta ayer. . Durante el debut de los especialistas del show, el prestigioso presentador sacó la duda sobre ese tema. . No, me encantaría que Carolina vuelva algún día, pero me parece que tiene contrato con otro canal, comentó el conductor. Luego agregó, con nosotros se fue bien y yo la quiero mucho. . . Así, lamentablemente, se descartó el regreso de la modelo a las sillas del Bailando. . No obstante, una buena noticia para sus fans, la morocha adelantó su nuevo emprendimiento, Beatty Pampita, un sitio web dedicado a mujeres reales, comprometidas y audaces, que saldrá en octubre. . . ¿Cuánto cobra Gladys la bomba tucumana como funcionaria?. . . Luego de salta a la fama con su hit La Pollera Amarilla, por su paso por la música y por so much, Gladys la bomba tucumana Jiménez, también ocupa el cargo de asesora de la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Miguel de Tucumán. . . Pese a las críticas por no ser funcionaria en carrera, la cantante obtuvo ese nombramiento en 2015 y al iniciar sus actividades sostuvo que se encargaría de ese cargo solo por tres meses. . . Yo en mi vida jamás he cobrado un sueldo de ninguna entidad pública. . Yo vivo hace 32 años de lo que amo hacer, que es la música, afirmó en una entrevista a radio de la ciudad. . . Sin embargo, la tucumana, nunca anunció su renuncia de manera oficial y, ahora continuaría cobrando una cifra mucho mayor. . Julián Serrano sobre su ex, es gracioso que no puedan soltar. . . A semanas de iniciar el Bailando 2018, Julián Serrano aparece como gran favorito dentro y fuera de las pistas, y en nombre de su ex, Oriana Sabatini, parece estar presente. . . En diálogo con Los Ángeles de la mañana el artista que se prepara con todo para la nueva edición del certamen más importante del país, no pudo esquivar las preguntas sobre su romance anterior y también opinó sobre la nueva relación entre Oriana y Paulo Dybala. . . La realidad es que terminamos la relación hace un año y lo gracioso es que la sociedad no pueda soltar. . . . . . Barbys y Lencilla y el polaco están juntos otra vez, pero en una relación seria. . . Barbys y Lencilla y el polaco ya había tenido un romance en el 2016, cuando eran pareja de baile en el programa de Marcelo Tinelli. . Entonces se comentaban encuentros en boliches que terminaban en besos en algún rincón. . Después vino el noviazgo del cantante de cumbia con Silvina Luna, que parecía que no iba a terminar pero pasó, la relación llegó a su fin en marzo de este año. . . Ahora, el músico volvió a los brazos de Barbie. . . Por lo menos así lo confirmaron José María Listorti y Denise Dumas en su ciclo Hay que ver, por el 9. . . . A la bomba la tiró Denise, ya estamos en condiciones de afirmar que la pareja que ya no se esconde es la del polaco Barbie Silenci. . . . Agregó, están en pareja. . . . Además tenemos un audio en el que el polaco le dice a Fran Delgado, el ex novio de Silenci, con quien tiene a su hija Elena, de tres años, que está saliendo con su ex mujer. . . . . En el audio, el artista dice, Fran, te quiero decir la verdad Volu. . 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 El polaco me llamó para decirme todo eso y que no iba a pasar por casa, explicó. . . . .